Bienvenidos a las clases de oratoria del día de hoy. Hoy vamos a hacer un paso por qué es la oratoria, para qué sirve, cómo mejorar en el caso de que tengamos que mejorar, y siempre se puede mejorar, y vamos a ver varias características que van a ser muy útiles a lo largo de la carrera. Así que espero que les guste. La oratoria, la pregunta que todos nos hacemos es qué es, como para poder definirla, es el arte de hablar con fluidez y propiedad ante un determinado público, que puede ser una o miles de personas, con el objetivo de persuadirlo. Esto quiere decir que nosotros podemos estar hablando ante una persona, muchas, eso no importa. La oratoria se define, aunque sea para una sola persona, y el objetivo es persuadirlo. ¿Y qué es persuadir? Lo hemos visto en las clases anteriores, pero persuadir es convencer a la otra persona de que haga algo, o sobre algún determinado argumento, o alguna característica o razón que querramos convencerlo. Entonces, para eso es fundamental la elocuencia y el propósito con el que lo hacemos. Podemos definir algunos tipos de oratoria. Por un lado tenemos la oratoria pedagógica, que transmite conocimientos. Es básicamente una oratoria didáctica o académica que busca enseñar, por eso el término pedagógica. Persuasiva. Busca convencer o influir en la audiencia. Utilizado, por ejemplo, por los políticos, principalmente en épocas de sufragio. Cuando tenemos épocas de elecciones, vemos como los políticos intentan convencernos de sus propuestas. Management and Speaking es la oratoria en el marco empresarial, en la presentación de nuevos proyectos, o venta de un nuevo producto, por ejemplo. Este caso es el caso donde el objetivo es comercial y tenemos las presentaciones de proyectos, productos, etc. También la oratoria puede ser individual o grupal. Como vemos en la figura, la oratoria la puede hacer una sola persona, destinada a una o muchas, como dijimos anteriormente, o puede ser grupal. Muchas personas o varias personas hacen un proceso de oratoria sobre un público definido. Y, básicamente, ¿en qué se usa la oratoria? La oratoria la podemos utilizar en conferencias. Sabemos que una conferencia es una reunión de personas en la que se expone sobre un determinado tema o varios temas. Esto puede ser social, político, científico, etc. Pero las conferencias sabemos que necesitan de un proceso de oratoria. Por otro lado, es común en eventos como congresos y podemos verlos ahí. Un ejemplo es una rueda o una conferencia de prensa, un partido de fútbol en donde un técnico hace una conferencia de prensa para explicar el resultado del partido que se juega. Y, ¿en qué se usa también? Un ejemplo que conocemos para definir lo que estamos viendo ahora, que es el debate, es un debate presidencial. ¿Pero qué es un debate? Un debate es una discusión o enfrentamiento verbal entre dos o más personas sobre un tema que para ellos es controvertido o importante. Entonces, nuevamente, hacemos referencia al debate presidencial que se ha dado en los últimos años, en donde los diferentes políticos van debatiendo unos con los otros sobre diferentes temas que les interesa a la sociedad. Ese es un ejemplo de debate. También se usan las entrevistas. ¿Qué es una entrevista? Es un diálogo entre dos o más personas, estructurado mediante preguntas y respuestas, y podemos ver ejemplos en muchos ámbitos. Una entrevista de televisión, una entrevista de trabajo, una entrevista médica, una consulta médica. Por lo tanto, podemos ver cómo las entrevistas pueden ser de diferentes géneros y características, pero siempre sobre dos o más personas con preguntas y respuestas. ¿Cuáles o cuáles son las principales características en una buena presentación oral? Primero, ante todo, el entusiasmo, que es el sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Cuando nosotros ponemos entusiasmo en algo, estamos poniendo también sentimientos y estamos transmitiendo a través de nuestras expresiones lo que queremos decir con un cierto apasionamiento. Seguimos con pasión. La pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea o objeto. No es solamente el qué se dice, sino es muy importante el cómo se dice, cómo yo pongo pasión a lo que estoy tratando de decir. Número tres es el compromiso. Es la responsabilidad de transmitir lo que decimos. Debemos estar totalmente comprometidos con el objetivo de la causa para poder desarrollar un tema y luego, lógicamente, convencer al público. Hay que ser humilde. Esta es la cuarta de las características, que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Es la capacidad de no centrarnos en nuestros propios logros al hablar, es decir, no ser autorreferencial todo el tiempo, y transmitiendo con sencillez lo que tenemos para decir. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tono de voz es muy importante, la altura de la voz, el ritmo al hablar y el volumen de la voz. Todo esto hace referencia a cómo nosotros, modulando la voz, logramos salir de un ritmo monótono en donde podemos capturar la atención de las personas que nos están escuchando en este proceso de oratoria. También hay que tener en cuenta la enunciación, cómo enunciamos las palabras, cómo la pronunciamos y la vocalización. Todos estos son aspectos que también hay que considerar para una buena oratoria. Hay que ser seguros al hablar, estar totalmente relajados o intentarlo, y buscar el contacto visual con el público. Es muy importante poder intercambiar con el público miradas, sonrisas. De esa manera el público estará más concentrado en lo que estamos nosotros tratando de transmitir. Hay que conocer muy bien el tema y el objetivo del discurso. Mantener atento al público y evitar, lógicamente, distracciones. Esto va a hacer que tu discurso sea eficaz. Otro aspecto a tener en cuenta, según el discurso, es la vestimenta adecuada y, obviamente, el aseo. Y no te olvides, un buen discurso comienza con un saludo inicial y un agradecimiento final. Así que, muchas gracias. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Es muy importante que sepas que el proceso de oratoria se gana a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a ir incorporando conocimientos, vamos a desinhibirnos a medida que pasan los años en la facultad. Pero es muy, muy importante que le prestes atención a estas características que hemos mencionado. Por eso te invito a que sigas leyendo, que consultes los foros, que interactúes con las herramientas que te da la universidad. Y estamos en contacto de manera permanente. Muchas gracias.